Hola, buenas tardes y mucha atención. Este es un avance de Noticias Telemedellín. Interrumpimos la programación de nuestro canal para información de última hora. Estas imágenes captadas por un tuitero muestran la inundación de la tradicional avenida La Playa en pleno centro de Medellín. Según el Dagret, las fuertes lluvias que azotaron la parte alta del corregimiento de Santa Elena, colapsaron los desagües, anegando la vía pública entre Junín, a la altura del edificio Coltejer y la carrera Palacé. En las imágenes se aprecia cómo los transeúntes y algunos motociclistas se arriesgan a ser arrastrados por los arroyos que se formaron en esta zona del centro. A esta hora, personal de socorro y bomberos atienden las inundaciones en la playa y otros sectores de la Comuna 12, Comuna 8 y 9 de Medellín. El aguacero de esta tarde en el Valle de la Urra también generó inundaciones en el sector La Anunciación y el batallón en el barrio Buenos Aires. Derrumbó un árbol en la floresta y tiene suspendido a esta hora el servicio del tranvía y la operación aérea en el aeropuerto La Llerera. En nuestra emisión de las 7 y 30 de la noche les entregaremos todos los detalles de los estragos invernales en Medellín y los municipios del Valle de la Urra.